La mañana de este martes, el Colegio Técnico Profesional de General Viejo fue la institución anfitriona de la quinta edición de esta actividad, en la cual participaron estudiantes de diferentes centros educativos del Cantón. Entre las instituciones que participaron se encuentran los Colegios Técnicos Profesionales de Buenos Aires, Peji Valle, Platanares, San Isidro y Elisaías Retana Arias de Pedregoso. Bueno, para realmente la comunidad del CTP General Viejo, tanto lo que es la comunidad educativa, estudiantes, profesores, padres de familia, la Junta Administrativa, es sin duda alguna un orgullo, ya que Expongenería, estamos celebrando la quinta edición de Expongenería, un proyecto que nace en educación técnica para formar ese espíritu de jóvenes emprendedores, como lo decían los compañeros que estuvieron antecediendo los diferentes mensajes. Entonces, algo muy, muy importante que hay que recalcar es que el estudiante no solamente aprenda viendo, sino que también aprenda haciendo. Esta experiencia permite que el estudiante ponga en práctica sus habilidades, sus conocimientos, en ideas de carácter empresarial, algo muy importante para el país. La idea de esta feria es formar jóvenes emprendedores. Tanto el director del Colegio Técnico Profesional de General Viejo, como el personal docente, destacaron la labor de los y las estudiantes. Yo creo que es muy digno dar a conocer de que los estudiantes que participan en estas ferias son increíbles. Ellos, además de su etapa adolescente que están atravesando, sus responsabilidades que tienen con las demás materias de carácter académico, también participan en estos eventos, lo cual les exige una mayor dedicación. Y también es importante resaltar, muchas veces los mismos estudiantes que participan en estos eventos, los encontrás también representando a las instituciones, en festivales deportivos, en festivales artísticos, y es muy importante hacer mención de eso por la dedicación y el esfuerzo que los estudiantes tienen que dar, que es increíble. Eso a la vez es lo que permite formar el carácter que tiene el estudiante de Educación Técnica, que sinceramente las estadísticas lo indican. Normalmente tienen muy buenos niveles de promoción, tanto en bachillerato como en los exámenes de admisión de las universidades, precisamente por esa formación adicional que llevan por la educación. De esta feria regional se escoge los clasificados que representarán a los centros educativos en la final nacional, que se llevará a cabo en septiembre en el Colegio Técnico Profesional de San Isidro. Entre los rubros que contemplan los jueces para escoger el representante, está la evaluación de la parte teórica, la demostrativa y la factibilidad del proyecto, entre otros. Hay diferentes, está la parte teórica, meramente, que ya fue juzgada previamente, luego viene la parte demostrativa, el convencimiento, las ideas, la contundencia con que el estudiante defiende el proyecto, la factibilidad, la realidad de aplicación del proyecto, porque la idea es que estos proyectos lleguen a ser proyectos reales. El estudiante se prepara y se proyecta para que estos proyectos sean analizados, sean revisados y se clasifican a nivel nacional, se tenga financiamiento inclusive para desarrollarlos. Entonces hay una serie, hay una tabla de cotejo que los jueces tienen previamente, con la cual ellos evalúan la participación de los estudiantes.